Max y Rubi, Rubi y Max, Max y Rubi, Rubi y Max, Max y Rubi, Rubi y su hermano Max. Max y Rubi. El cumpleaños de Max. Adiós, Luisa. Gracias por venir al cumpleaños de Max. Gracias por invitarme, Rubi. ¡Fue divertido! ¡Feliz cumpleaños, Max! ¡Adiós! ¡Te veré mañana en las Conejitas Exploradoras! ¡Fue una gran fiesta de cumpleaños, Max! ¡Recibiste unos maravillosos regalos! Max, tengo una idea. Voy a hacer unas lindas notas de agradecimiento a todos con este bonito papel de regalo. Puedes poner tu nombre con etiquetas. Vamos a ver... El tío Frank merece las gracias por este piñama. Y los Huffington, otra por el tren a vapor. Y... ¡Ah! ¡Max! ¡Hay un regalo que olvidaste abrir! ¡Feliz cumpleaños, Max! De la tía Clara y el tío Nate. Me pregunto qué será. ¡Ábrelo! ¡No rompas el papel! ¡Podemos usarlo para tarjetas de agradecimiento! ¡Abrir regalos es tan emocionante! ¿Qué es? ¡No! ¡Una langota de cuerda! ¡Dí hola, Max! ¡No! ¡Mira! ¡A la langosta le gusta limpiar! ¡Es muy graciosa! ¡Es una langosta magnífica! ¡Puede hacer muchas cosas! ¡No! ¡También juega a la mancha! ¡No! ¡No creo que sea para jugar afuera! ¡No! 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 Enrique tu juguete en la cocina. Hagamos una tarjeta de agradecimiento para la tía Clara y el tío Nate con chispitas extra. Necesitaremos tijeras, papel y pegamento. Esto quedará precioso con chispitas. La langosta quiere compartir tu pastel de cumpleaños, Max. ¡No! La tía Clara y el tío Nate estarán tan felices de recibir esta tarjeta de agradecimiento... También querrán enviarnos una para decir gracias por su tarjeta de agradecimiento. Luego diremos gracias y ellos dirán gracias. Y nosotros de nuevo gracias hasta que se nos acaben las chispitas. ¿Debo usar las chispitas verdes o las doradas? Ya sé. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Hermosa! Max, terminé tu tarjeta de agradecimiento para la tía Clara y el tío Nate. ¿Quieres firmarla con una etiqueta de estrella dorada o una de felicidades con pajaritos azules? Max, ¿no quieres divertirte con tu nuevo juguete? ¡No! Muy bien, lo guardaré. ¡Cuidado! ¡Más espacio! La cuerda tiene que acabarse pronto, Max. ¡Aún no! ¡Cuidado detrás de ti! ¡No! Te ayudaré, Max. Voy a guardarte para que no sigas asustando a Max. ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh, Max! El traje nuevo de Max. Estás invitado a una elegante reunión en casa de Ruby. ¡Ahora solo tengo que enviarla! ¡Una carta para ti, Max! ¡Voy a tener una reunión de conejitas exploradoras y estás invitado! ¡Todas luciremos nuestros mejores trajes! ¡Puedes usar tu traje nuevo, Max! ¡Vistete, Max! ¡Vistete, Max! ¡Hay mucho que hacer antes de que lleguen nuestras invitadas! ¡Esta será la mejor reunión de conejitas exploradoras de la historia! ¡Nadie le gana a una conejita bien vestida! ¿Dejaste caer tu traje nuevo? ¡Póntelo y podrás ayudarme con el arreglo de la mesa! ¡No olvides lavarte las orejas! Solo las mejores tazas y cucharas se usan en una reunión elegante. ¡Muy bien! Hmm... Falta algo... ¡Oh, ya sé! Necesito algo muy bonito para colocar en el centro de la mesa. ¿Dónde está ese florero que hice en el primer grado? ¡Aquí está! Esto sí es elegante. Pero tú no. Ve a ponerte tu nuevo traje mientras yo busco las servilletas limpias. Nadie querrá ensuciar su mejor traje. ¡Aquí está tu traje nuevo, Max! ¡Vístete rápido! ¡Nuestras invitadas llegarán en cualquier momento y aún tengo que armar los bocadillos! ¡Aquí está tu traje nuevo, Max! larda del participar en la mesa imeresta del ojo! ¡Aquí está tu traje no! Con muchaßen en el presente y como puedes encontrarla, Max. ¡Aquí está tu traje, Max! Deseo ver cómo están vestidas las chicas. ¡Oh! Olvidé vestirme bien. ¡Rápido, rápido, rápido! No tendremos que lavar tu traje nuevo hasta que no lo hayas usado más. Max, te ayudaré a vestirte o nunca vas a estar listo. Primero los pantalones. Siempre cruza los tirantes en la espalda para que se mantengan. Luego la camisa. Ahora tu chaqueta. ¡Listo! Los botones se meten en el ojal. La corbata es lo último. ¡Bien! ¡Estás muy bien vestido! ¡Y justo a tiempo! ¡Vamos! ¡Llegaron nuestras invitadas! ¡Hola, Ruby! Lo primero que se hace en una reunión elegante son las presentaciones. Marta, Luisa. Luisa, Marta. Valerie, Marta, Luisa. Es un placer conocerte. Un placer, estoy segura. ¡Oh, no! El placer es todo mío. ¿Dónde está Max? Se está vistiendo. Traje no. Solo tenemos que esperar a Max para cortar el pastel. Lo decoré yo misma. ¡Qué centro de mesa tan interesante! Ruby nunca había visto algo así. Las caléndulas son mis favoritas. Max se está demorando mucho para vestirse, Ruby. Tengo hambre. Iré a ver qué pasa con Max. ¿Qué pasó, Max? Estamos esperándote para comer el pastel Mississippi con glaseado de chocolate. Primero tienes que vestirte. Traje no. Sin traje no hay pastel, Max. Nuestras invitadas esperan. Al sonido de chocolate Kline. Nuestra invitada... ... Tengo que hacerlo por un rato de chocolate. ¡Feliz a comparar! Tengo que hacerlo por él. Tengo que hacerlo por un rato de chocolate. Te voy algo así. No es sufrir su rato. Tengo que hacerlo por un rato de chocolate. Max es su traje nuevo, pero ahora que le enseñé a hacerlo, vendrá en un momento. Oh, cielo. ¡Elegante! Buenas noches, Max. Es hora de dormir. Buenas noches, Emily. Buenas noches, Rapunzel. Buenas noches, señor Kwak. Buenas noches, señora Kwak. Buenas noches, oso walkie-talkie. Buenas noches, Ruby. Aún despierto. Ya nos dimos las buenas noches, Max. Vamos. Vuelve a la cama. Eso es, Max. Aquí está tu elefante rojo de goma. Y pondré este vaso de agua aquí por si sientes sed. Buenas noches, Max. Max. ¿Qué fue ese ruido? Aún despierto. Tu pijama espacial está mojado. Tendrás que usar el que tiene pasteles de cumpleaños. Primero el pantalón. Luego la camisa. Este va a la cesta de ropa para lavar. Tranquilízate y buenas noches, Max. Buenas noches, Emily. Buenas noches, Rapunzel. Buenas noches, Señor Kwak. Buenas noches, señora Kwak. Buenas noches, oso walkie-talkie. Buenas noches, Ruby. ¡Aún despierto! Vuelve a la cama, Max. Es fácil. Solo sigue el camino de las migas de galletas. Es natural que aún no te duermas. Tu cama está llena de migas y tu pijama de pasteles es un desastre. En su lugar, mejor usa el pijama del Día de Brujas. Primero la camisa. Y luego el pantalón. Ahora prepárate para dormir toda la noche. Buenas noches, Max. Buenas noches, Emily. Buenas noches, Rapunzel. ¡Buenas noches, señor Quack! ¡Señora Quack! Oso walkie-talkie y buenas noches, Ruby. Aún despierto. ¿Max? Eso es. Ahora puedes dormir. Dulces sueños, Max. Buenas noches, Emily y Rapunzel, Señor Quack, Señora Quack, Oso walkie-talkie y buenas noches, Ruby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete, mosca, vete! ¡No molestes a Max! ¡Ahí están los pantalones del pijama! ¡Oh, orugas nocturnas con sabor a cereza! ¡Te vas a quedar sin pijamas, Max! ¡Bien, ponte tu pijama de aviador! ¡Ya regreso! Disculpen, Emily y Rapunzel, Señor y Señora Quack. ¡Hola! ¡Tú vienes conmigo! Aquí tienes, Max. Aquí tienes, Max. Mi oso walkie-talkie siempre me ayuda cuando no puedo dormir. Solo apriétalo... Y él dice... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Max! ¡Buenas noches! 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 ¡Sorpresa para Ruby! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Listo! ¡Me queda perfecto! Ahora necesito una diadema de cumpleaños. ¡Oh! ¡Hola, Max! ¡Me asustaste! ¿Sabes por qué me puse mi vestido especial de fiesta? Porque es mi cumpleaños. ¿Sabes lo que pasa en tu cumpleaños? Te dan un pastel y también regalos. Y si tienes suerte, tus amigos vienen a una fiesta. Y a veces, si tienes mucha suerte, tus amigos te hacen una fiesta de cumpleaños sorpresa. ¿Sorpresa? Así es, Max. Una fiesta sorpresa es como cualquier fiesta de cumpleaños. Excepto que tus amigos no te dicen nada. Y cuando menos te lo esperas, todos salen y te dicen ¡sorpresa! Las sorpresas son lo mejor de los cumpleaños. Acabo de enterarme que mis amigos me harán una fiesta sorpresa de cumpleaños. Pero fingiré sorpresa porque es parte de la diversión. ¿Tú qué opinas, Max? ¿A dónde te fuiste? ¿Max? ¿Qué está haciendo tu helicóptero de juguete afuera de mi... ¡Mi diadema de cumpleaños! ¡Sorpresa! ¡Max! ¿Que tu helicóptero de juguete se esté llevando mi diadema? No es la clase de sorpresa de la que estaba hablando. ¡Mi diadema de cumpleaños! Te dieron un gran paseo, ¿verdad que sí? ¿Qué es eso? ¡Sorpresa! ¡Max! ¡Me sorprendiste otra vez! Y ese es un lindo pastel de lodo de cumpleaños. ¡Gracias! Pero esta no es exactamente la clase de sorpresa que tenía en mente. Creo que me llevaré este pastel de lodo afuera, donde debe estar. Pero no quiero ensuciar mi vestido con lodo. En verdad es uno de tus mejores pasteles de lodo. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Tengo que lavarme las manos para estar lista para mi fiesta sorpresa de cumpleaños. Mis amigas llegarán muy pronto. Tengo que estar lista para que me sorprendan. ¡Sorpresa! ¡Max! ¿Por qué te pusiste mi diadema de cumpleaños? ¿Qué es lo que quiere? ¡Max! ¡Necesito mi diadema para mi fiesta de cumpleaños! ¡Sorpresa! ¡Max! ¡Esta no es la clase de sorpresa que las conejas reciben en su cumpleaños! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¿Pero a dónde va? ¡Max! Tengo que regresar a la casa para sorprenderme por mi fiesta de cumpleaños sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Eres muy gracioso! ¡Max! ¡Sorpresa! ¡Te atraparé! ¡Max! ¿En dónde estás? ¡Sorpresa! ¡Ya voy por ti! ¡Listo o no! ¡Aquí voy! ¡Wii! ¿A dónde te fuiste? ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡Tenemos que irnos para allá! ¡De regreso a casa! ¡No hacia allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estaré muy cansada para mi fiesta sorpresa de cumpleaños! ¡Si es que logro regresar a casa a tiempo! ¡Mi diadema de cumpleaños! ¡Ya encontré mi diadema de cumpleaños! ¡Ya encontré mi diadema, Max! ¡Ahora puedo irme a casa y esperar a que lleguen mis amigas! ¡Sorpresa! ¡Estás lleno de sorpresas hoy! ¡Pero mi fiesta sorpresa es la única sorpresa que quiero! ¡Y si no regreso a casa pronto, no la tendré! ¡Max! ¡Estás jugando al salto de rana con mi diadema de cumpleaños! ¡Y Froggie! Bueno, jugaré contigo, siempre y cuando vayamos en dirección a la casa ¡Max! ¡Froggie! ¡Tenemos que ir hacia la casa! ¡Ay! ¡Buen trabajo, Max! ¡La trajiste justo a tiempo! ¿Justo a tiempo para qué? ¡Sorpresa, Remy! ¡Feliz cumpleaños! ¿Una fiesta sorpresa de cumpleaños? ¿Para mí? ¿En casa de la abuela? ¡Ah! ¡Sí! ¿Te sorprendiste? ¡Ajá! ¡Te sorprendimos! ¿Cómo se las arreglaron para hacer esto sin que yo me diera cuenta? ¡Sorpresa! La fiesta de cumpleaños de Ruby ¡Feliz cumpleaños, Ruby! ¡Gracias a todas! ¡Me encantan las fiestas sorpresa de cumpleaños! ¡En especial cuando son para ti! ¿No es divertido, Max? Tú no has tenido muchos cumpleaños Así que en realidad no sabes qué pasa, ¿verdad? Primero tienes que agradecer a tus invitados por venir Y les dices a todos lo bien que se ven ¡Gracias por venir a mi fiesta, Luis, Valery y Marta! ¡Todas se ven hermosas con sus vestidos de fiesta! ¡Gracias, Ruby! ¡Me encanta vestirme así! Y mira, Max ¿Ves los globos y adornos? Siempre hay adornos en las fiestas de cumpleaños Y no te olvides de los bocadillos de fiesta ¿Quién podría olvidarse de ellos? ¡Feliz cumpleaños, Ruby! ¡Mira! ¡Ahí está el pastel de cumpleaños! ¿No es maravilloso, Max? ¡Pastel! Oye, Max Todavía no podemos comerlo Se hacen muchas cosas divertidas antes de comer el pastel En primer lugar, hay que jugar a algunos juegos Sí, me encantan los juegos de las fiestas ¡A mí también! Hmm, ya sé Hay que jugar a las sillas musicales ¡Oh, canta el juego de las fiestas! ¿Sabes jugar a las sillas musicales, Max? ¡Es muy divertido! Pones una silla para todos los que juegan Excepto una Luego pones un poco de música Y todos caminan alrededor de las sillas Hasta que la música para Luego todos tratan de sentarse en una silla Y el que se quede sin silla ¡Se sale! ¿Entiendes, Max? ¡Ok! ¡A jugar! ¡Y uno y dos! ¡A caminar! ¡Qué emocionante! ¡Ya me senté! ¡Me senté! ¡Yo también! ¿Qué le pasó a mi silla? ¡Estás fuera, Valery! ¡Ay, chispas! No te preocupes, Valery Quizá ganes el próximo juego ¡Pastel! No tan rápido, Max El juego aún no ha terminado Seguimos jugando Hasta que solo quede una silla ¿Están listos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Solo queda una silla ¿Por qué? Creo que Max ganó. ¡Patel! Tranquilo, Max. Esa fue una forma tramposa de ganar el juego de las sillas. Pero todavía no es hora de comer pastel. Hay otros juegos que jugar. Muchos juegos más. Siempre juegas más de un juego en las fiestas de cumpleaños. Eso es cierto, Max. Siempre. ¿A qué quieres jugar ahora, Ruby? Juguemos a ponerle la cola al conejo. ¡Sí! ¿Tú sabes jugar a ponerle la cola al conejo, Max? Le vendamos los ojos a un jugador. ¿Quieres ser la primera, Ruby? ¡Esta es tu fiesta de cumpleaños! Está bien. Y le damos la cola del conejo con cinta adhesiva. Le damos unas vueltas. Ahora debe tratar de pegar la cola en el lugar correcto del conejo. ¡Suerte, Ruby! ¡Ok! ¡Vamos, Ruby! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me estoy acercando o alejando? Bueno, la voy a poner justo aquí. Bueno, no puedes estar más cerca de la cola de un conejo que eso. ¡Pastel! ¡Max, todavía no es hora del pastel! ¡Faltan muchos juegos más! ¡Siempre se juegan más de dos juegos en una fiesta de cumpleaños! ¡Así es, Max! ¡Siempre! ¿Y ahora a qué jugaremos? ¡Juguemos a luz roja y verde! ¡Me encanta ese juego! ¿Sabes cómo se juega ese juego, Max? ¡Es muy divertido! Ahora nos formamos aquí y Ruby se para al frente. Cuando nos da la espalda y dice luz verde, avanzamos hacia ella. Y cuando dice luz roja, hay que detenernos. Y si veo que alguien se mueve, aunque sea un poquito, tiene que regresar al inicio. Y quien logre tocar a Ruby sin que lo atrape, gana. ¿Entendiste? ¿Listos, conejos? ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Te moviste, Marta! ¡También tú te moviste, Valerie! Intenté quedarme quieta, pero no pude. Las dos se van al principio. Luis, tú y Max están bien. ¡Ok! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Te vi, Luis! ¡Tienes que ir para atrás! ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Luz roja! ¡Max! ¿Qué estás haciendo? ¡Regresa! Nunca vas a ganar si jamás intentas acercarte a mí. ¡Luz verde! ¡Luz roja! 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 ¿Sabes qué sigue ahora, Max? ¡Pastel! ¡Luz roja! 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 Regalos Creo que primero abriré este ¿Por qué es el más grande? Porque está envuelto con este lindo papel de bailarina ¡Es el regalo de mi abuela! Ábrelo, Ruby ¡Ay, las bailarinas son tan lindas! ¡Ya quiero ver qué hay adentro! Ok, pero voy a tener mucho cuidado de no romper este lindo papel ¡Quiero guardarlo! Los papeles de envoltura hacen todavía más especial a los regalos ¿Verdad, Ruby? No es un verdadero regalo si no está envuelto ¡Ya! ¡Buen trabajo, Ruby! ¡Ay, mi propia barra personal de bailarina! Gracias, abuela Por nada, mi niña querida Ahora puedo practicar mis pasos de ballet cada vez que quiera ¡Ay, Ruby! ¡Qué suerte tienes! ¿Puedo intentar? ¡Claro, Luis! ¡Regalos! Una barra de bailarina es lo que siempre había querido Y puedes usar después el hermoso papel de envolver para otra cosa Nada dice lo especial que eres como un papel de envolver de bailarina ¿Qué regalo vas a abrir ahora, Ruby? ¿Qué tal este? ¡Me encanta ese papel! ¡Max! Ese es un papel de cumpleaños muy especial y quiero guardarlo, ¿ok? Gracias, Max Mira, Luis Este regalo está lleno de besos de cumpleaños Creí que ibas a abrir este regalo Parece muy especial Creo que lo dejaré para después Ok, entonces abre ese Puedo volver a usar este papel en San Valentín Buena idea, Ruby ¡Guau! Mis propios labiales para jugar en nuestra tienda de belleza Cereza, durazno, también fresa ¡Ciruela! ¡Es toda una canasta de frutas! Déjame probar el de fresa Prepara la cámara Estoy lista para un acercamiento ¡Más pronto! ¡Max! Te dije, Max Que este papel es especial Si quieres jugar a pescar Tendrás que atrapar otra cosa ¿Qué regalo vas a abrir ahora, Ruby? ¿El que está lleno de garabatos? Aún no. Quiero dejar ese para después. Mira estos lindos pajaritos. Yo puedo poner este papel en mi álbum de recortes de Conejita Exploradora. ¿Qué es eso? ¡Es para llamar aves! ¿Serás la única Conejita Exploradora con tu propio llamador de aves? ¡Regalos! Max, este papel es muy especial y lo voy a guardar para cosas especiales, ¿ok? ¡Galos! Creo que ahora sí abriré este, Luis. ¡Me encantan esos garabatos! ¡Ese es el mío! ¡Por eso es que me gustó tanto el papel! ¡Tú siempre sabes lo que me gusta, amiga! ¿Qué es? Ya sé. Guardaré mis papeles de regalo extra especiales aquí. Oye, ¿quién se llevó mis papeles? ¡Max! ¡Aquí está el vagón de Max! ¿Pero dónde está Max? ¡Oh! ¡Creo que se te olvidó un regalo, Rubí! ¡Bailarinas, besos de labial rojo, pájaros! ¡Reconozco este papel para envolver regalos! ¿Por qué estás todo envuelto en papel de cumpleaños, Max? ¡Regalos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!